Porque aunque pasen los años, tú siempre serás la bombonera Por tus colores yo muero y te sigo, Málaga donde quiera Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Cada partido es un sueño, el poder a animarte comiente Esta camisa la llevo pegada, Málaga hasta la muerte Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Yo boquero Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Yo boquero Porque aunque pasen los años, tú siempre serás la bombonera Por tus colores yo muero y te sigo, Málaga donde quiera Azul y blanco soñamos todos, cada partido codo a codo Y en el estadio todos te animamos, siempre de corazón Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Yo boquero Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Yo boquero Lucha por nosotros y esta es tu afición, siempre te animamos En mi condición, Málaga presente y en el corazón Yo boquero Málaga presente y en el corazón Málaga presente y en el corazón Málaga presente y en el corazón